que es lo que mi gente bienvenido a un nuevo vídeo de hoy hoy les voy a enseñar las transformaciones que yo he ganado haciendo la transformación y el código también y las transformaciones a que son exageradas yo creo que se llaman los glitch mode y todo eso quédense aquí vean el vídeo hasta lo último si son nuevos suscríbete a mi canal activa la campana de unificación y comencemos ahora mismo vamos a comenzar con la primera no sea no las primera primera de las transformaciones vamos a comenzar con las transformaciones que yo me he conseguido con la con los códigos y entrenando pero ahora mismo yo llegué al mapa de ovni me falta uno yo estoy en el 84 me falta uno este es el super sea jean chrisman chrisman algo así no me no no sé decirlo bien yo creo que esta transformación igual que la de black no muy interesante él este es el super no 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 este el ultra instint e rose master ultra instint rose eso porque dice damage si no me está pasando nada el master ultra instint super saiyajin 4 este es uno de los favoritos el creador se pasó con esta transformación se pasó porque este es uno de los favoritos mío aparte que la super saiyajin 4 son los favoritos mío tuve que activar el sonido porque no se escuchaba nada este es uno de las transformaciones más favoritos mío este es el legendary broly ultra instint y le pega con el nombre mío porque dice broly el ultra instint broly mira que bacano ahora vamos para el ultra ego es el ultra ego de vegeta vegeta con las transformaciones de del dios de la destrucción en el manga cuando estaba peleando con con el bacalao este como se llama no me acuerdo el seno omni god para ver si la punta se le pusieran la ropa también y tuviera flotando como como el de se me olvidan los personajes ustedes me lo dicen el de zamasu verlo ahí el de zamasu ahora vamos para el star glitch comencemos con agua tenemos que quitarle la música verdad por el copyright youtube por favor no me la de copyright dame una oportunidad de quitárselo este es el awaken yo creo que muchos de ustedes saben esta transformación ya el awaken vamos para reaper muchos de ustedes que han llegado ya ustedes saben de transformación y eso lo estoy enseñando a la persona que no han llegado al 84 ni al 80 y todo eso le estoy enseñando las transformaciones a ellos para que ellos vean de cual viene atrás de cual no sé si me entiende uno atrás de otro para que yo sepa cual viene este es el nightmare tengo que quitarle la música ellos tú damos una oportunidad de quitárselo nightmare es bacanísimo y de todo mira mira nightmare bacanísimo oye dancing oye me gustaría que hubiera en la música la de tan si me gustaría esa que la poner por cada rato me ponen otro tipo de música tengo que estar de transformándome para obtener la que yo quiero este es el de dancing y muchos de ustedes saben de ese ya yo he llegado lejos con el código señores les dejaré el link de del otro vídeo mío la descripción de abajo o en la ticket en la ticket la vaina es en la etiquetera al que se yo lo que te aparece arriba en la pantalla tú le da eso porque ahí yo le estoy enseñé le estoy enseñando los códigos que skype puso en el juego usen el código que el código me llegó lejos y me duró mucho ahora vamos para afford afford también una de las transformaciones favoritas por la canción me gusta la canción la estaba buscando la canción y no me aparece bueno mi gente si a ustedes le gustó el vídeo suscríbete a mi canal activa la campana de notificaciones y lo veo en el otro vídeo bye